hola hola a todas gracias por estar aquí en uno más de mis vídeos hoy hay colaboración con bellas estilo propio es una es una página de facebook por si quieren ir y unirse a la página todas son bienvenidas eso creo y si tienen canales pueden colaborar con nosotras y yo estoy muy contenta de estar colaborando ahorita con ellas yo soy nueva se puede decir en el grupo apenas tengo secas un mes o dos esta es la segunda colaboración con ellas les estaré dejando aquí los links a los canales de mis amigas el tema de hoy son uñas románticas yo me puse a pensar que sería uñas románticas para mí para mí uñas románticas serían colores nude colores rositas colores bajitos como los colores pasteles no serían unas uñas muy largas no serían muy cuadradas no serían pointy entonces dije bueno voy a hacer un set redondeado redondeado ovalado y se lo voy a hacer a manualita porque últimamente no he tenido ninguna clienta que se ponga romántica y me pida uñas románticas como que han andado usando muchas cosas locas uñas extra largas muchos diamantes muchos colores neones porque ya viene la temporada de verano y pues no nadie no hubo clienta romántica entonces aquí manuelita se tuvo que poner romántica yo tenía seguro que quería usar este acrílico rosita de hot tips beauty y este acrílico de mayas neos este acrílico es bien bonito ese brilloso de verdad que se los recomiendo si tienen oportunidad de comprarle esta pequeña colección a maya comprensela porque no se van a arrepentir aquí yo dije voy a hacerlas todas con brillito y después regreso y pongo follo en la parte de arriba y decidí que no que es tan tan llamativo ese brillo que tiene que ir solo en la uña si tú le pones este brillo una uña ya no ocupas ponerle nada más porque ya es suficiente entonces estas dos que siguen son las donde voy a estar usando un follo de flores porque las flores son románticas y los glitters los glitters los brillitos también son románticos para mí depende del punto de vista de cada quien como vemos las uñas que son yo diría algo sutil decorado pero sutil como usar diamantitos perlitas que sean chiquitas en una decoración nada muy escandaloso eso es lo que yo consideraría romántico también las uñas en mate los colores como dije ya bajitos todas las tonalidades de colores bajitos como un morado un lilita o lavanda como ustedes le digan ese color sería también romántico considerado romántico y una flor una rosa en 3d hablando de romanticismo les voy a contar ahorita ya lo voy a convertir en historia en este vídeo mini story time de una clienta que tengo que ella tiene ya cumplió sus 40 años y ella siempre está saliendo con hombres diferentes ella tiene muchas ganas de casarse de 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 formar un hogar con alguien y se me hace triste también porque yo siempre a ella le ando haciendo uñas románticas ella viene y se hace uñas como para la primera cita me pide siempre consejos casi siempre se las hago cortitas y en en forma álbum shape y pues colores nude diseños así muy muy sutiles algunas rayitas algún diamantito en cada uña un sticker que de florecita o siempre la hago si ella siempre está saliendo con alguien para el 14 de febrero ella iba a salir con alguien antes como una semana antes yo le hice las uñas que fueran para el 14 y fueran para la primera cita y todo todo le fue muy bien después que ella regresó después del 14 ya le cambió las uñas otra vez seguía enamorada ya hablaba de matrimonio hablaba de comprar casa con él y yo sentía que iba muy rápido trataba de decirle como creo que vas muy rápido ya ya le ha pasado antes ya se estaba posteando en sus redes sociales como hacerse matching tattoos como tatuajes que combinaran ella con su con su novio y pues le regaló muchas cosas tuvieron un 14 de febrero muy romántico le regaló globos rosas chocolates fueron a cenar pasaron un fin de semana juntos en una playa me contó todo maravilloso y la tercera vez que ya vino cuando ya eran como un mes y medio de su relación que ya me dice que terminaron y yo como otra vez otra vez te vuelve a pasar otra vez lo siento mucho y no sé a la otra ten más cuidado pero no va a tener cuidado yo tengo como dos años que le hago las uñas y en estos dos años ha pasado eso muchas veces muchas veces no sé cuántas pero muchas veces ella después dice que ya no quiere que no quiere salir con nadie que ya no está preparada para que ya está cansada que se va a quedar sola pero pues no es bien enamoradiza no sé si decir que es una solterona una quedadona porque si tiene hijos si tuvo hijos pero sin nunca llegar al matrimonio sus hijos ya están grandes porque ya tiene 40 años y sus hijos están ya como en las edades de adolescentes tiene dos o tres no estoy segura es muy bonita la muchacha es muy amable pero pues no sé por qué siempre termina rápidamente así nos quedaron las uñas espero les haya gustado gracias por ver bye